ok, creo que si se me escucha bien pues esto es una clase clase prueba, estoy trabajando con la aplicación de StreamYard para una próxima sesión que tendré con el colectivo de titriteros del Mar del Plata en Argentina y pues más que nada es hacer la prueba porque con ellos vamos a transmitir vía StreamYard y pues vamos a dar esta clasecita para ver que tal funciona el PowerPoint los audios y demás con esto de la utilización de la aplicación de forma gratuita a ver que tal sale estoy checando aquí mis componentes, hay un delay y sirve que también estoy viendo que tengo 7 personas ya por aquí entonces igual les sirve de que la vean en vivo y en directo y ahorita pasamos a la sesión en unos 5 minutitos no, menos vamos a darle un poquito nada más busco una imagen por aquí ahorita para enseñarla y empezamos la sesión y también y Ok, probando Probando audio Va, de acuerdo, entonces sí se escucha Pues esta clase de composición escénica espacial a través de Robert Wilson Es una de las clases que he estado dando en mi taller de herramientas de perfeccionamiento en dirección de escena Va a ser una clase cortita en la que vamos a trabajar a través de las puestas en escena De imágenes de las puestas en escena de Robert Wilson Vamos a hacer observación y énfasis sobre la manera de componer el espacio Y las escenas a través de este director norteamericano, Robert Wilson Que nace en Huaco, Texas, el 4 de octubre de 1941 Robert Wilson procede de las artes plásticas y la arquitectura Por lo que tiende a privilegiar los códigos de estas disciplinas Al combinar los signos de sus montajes visuales Y vamos a empezar a observar su manera de componer el espacio De componer la escenografía El trazo escénico de performers Y disposición, pues básicamente, de todos sus elementos Con los que él trabaja en escena Vamos a empezar a ver este tipo de composición Empezando con atracción por contraste de color En la que aquí estamos viendo en esta imagen Pues la silueta, una silueta humana que está en oscuro Con algunos muebles que se encuentran en escena Y algunos objetos flotando también Entonces, tenemos el contraste entre este negro negro Y el ciclorama, que es un signo característico de Robert Wilson Usar los cicloramas completamente pintados en colores puros Que en este caso es un color rojo Y hace fuerte contraste con lo oscuro De los elementos que tiene, digamos, en un primer plano En el plano del fondo estaría el ciclorama Con el color completo Bañando toda la escena En la siguiente imagen, pues tenemos aquí Un contraste entre blanco y negro Y esta imagen, pues sí la consiguió Wilson en el teatro No es que sea la fotografía tal cual En esta otra imagen Tenemos una composición en escena Por atracción de contrastes de formas De igual manera, tenemos aquí la silueta humana en oscuro Y con este rompimiento que desciende del tramoya En forma triangular Va a componer otros triángulos en escena Con el fondo Pues no es azul completamente, ¿no? Si no es un, digamos, un color plateado Entonces hay atracción por contraste de formas, ¿no? La vista del espectador Se va a centrar en el movimiento del performer En esta otra imagen Tenemos una composición por medio del equilibrio axial Ya que lo que hace Wilson es partir la escena a la mitad Y acentuarlo con la cabeza del performer Igual con la mano Entonces hay un equilibrio Pues digamos casi paralelo Pero es un llamado equilibrio axial En esta otra imagen De los sonetos de Shakespeare En el Berliner Ensemble En Alemania en 2009 Tenemos una composición por medio de equilibrio paralelo Si partimos la imagen por la mitad Vamos a encontrar que tenemos dos siluetas a los lados Que están perfectamente equilibradas Igual la silueta del performer Con sus brazos Ayuda a equilibrar la escena El árbol también está partido por la mitad Entonces Toda la escena está completamente equilibrada Y parte del centro En el centro no hay nada Hay un vacío Este es donde parte para componer la imagen en escena Con dos siluetas a los lados De manera paralela Y este objeto que está suspendido en escena también Entonces todo está Perfectamente balanceado en la imagen Es un equilibrio central que parte de este vacío Aquí en esta otra imagen de la flauta mágica Para la ópera de la flauta mágica Tenemos un equilibrio dinámico oculto Ya sea que empecemos de la cabeza de la serpiente La lectura visual va a ir descendiendo con estas siluetas Para caer en esta especie de montículo con puntas Y se va a seguir acentuando con las siluetas de los cantantes En esta dirección Con este pequeño niño del coro Se enlaza con el ojo que está aquí Y remata acá O puede ser a la inversa Que empiece desde el ojo Me refiero a la inversa A la lectura Y tenemos un acento Dos acentos Dos acentos Estos acentos puntiagudos Tenemos el acento principal con el cantante aquí Y la imagen La podemos leer hacia arriba Para rematar en la cabeza de la serpiente Luego tenemos aquí Una composición por ritmo rígido Que parte del fondo Con la escenografía Tenemos ventanas Ventanales en color amarillo Que son reticulados Y son completamente rígidos Lo mismo con la escenografía Esto parece que son más bien proyecciones En caso de que sean bastidores Igual son completamente rígidos Y a la vez tiene una composición dinámica Que podemos agarrarla desde las cabezas de los actores Y empezar a seguir la trayectoria Para volver a rematar acá Y tal vez volver a empezar aquí Y seguir la trayectoria Entonces es una composición De ritmo rígido Y aparte también combina el ritmo dinámico Aquí tenemos una composición Por medio del ritmo quebrado O sea, está haciendo el ritmo Con la silueta de los performers Aquí son cantantes Porque también es para la ópera De la flauta mágica Hay un vacío aquí Que se proyecta Hacia el exterior de la escena Incluso, bueno, hacia arriba Y vuelve a continuar con el ritmo aquí Con la silueta de los performers Entonces es un ritmo quebrado Porque Pongamos que viene Uno, dos, tres Vacío Cuatro, cinco Bueno, hay otro vacío aquí Entonces son maneras de componer De Robert Wilson En sus trabajos Y los van a encontrar En todas sus puestas en escena En los múltiples videos Que pueden encontrar Sobre las plataformas De difusión de videos Ahí van a encontrar Que él trabaja De esta manera siempre Aquí tiene un ritmo libre Ya sea que apartamos La lectura desde El performer que está al centro Y con el objeto Que se está apoyando en la mano Pues nuestra visión Puede abarcar hacia los lados Hacia arriba Igual podemos empezar La lectura desde este objeto Que está aquí Y dirigirnos hacia abajo Y sacarla hacia la derecha O empezar del objeto De la izquierda Entonces es un ritmo libre Aún así está organizado El espacio Está totalmente distribuido En la posición De los performers Los objetos en escena Los que están a nivel de piso Tanto como los que están flotando Entonces tenemos aquí En el libro de Pedro Valiente Valiente, perdón De 2005 Que está dedicado a Robert Wilson Los elementos distintivos Del estilo de Robert Wilson Según Jacqueline Martin Serían Comunicación no verbal Todas estas imágenes Comunican Aunque no estén Expresando nada vocal Ni verbalmente Los performers O cantantes Hay concepción visual De la puesta en escena La estructura Como principio organizador Del proceso de creación Y del espacio escénico Y la estructura Parte de estas composiciones Son esquemas gráficos Que Wilson retoma De la pintura Entonces Estructura Supuesta en escena Visualmente A partir de estas Composiciones O fragmentaciones De la imagen visual Hay una experimentación De lenguajes escénicos Como sistema Para obtener Una participación Activa Del espectador Pues qué quiere decir esto Wilson experimenta Tanto con la música Como con la vocal Con lo físico Y es un sistema Ya muy elaborado De Robert Wilson Es muy difícil Que se salga De su estilo De trabajo Él ya tiene un estilo Y un sello Muy personal En sus puestas En escena Y como director De escena Así como escenógrafo También O diseñador escénico Porque también diseña Objetos Mobiliario Vestuario Maquillaje De los performers Y tenemos Una utilización De técnicas De carácter terapéutico Como expresión De una actitud Vital solidaria Recuerden Que Wilson Pues sufrió Problemas de habla Cuando era niño Adolescente Y una vez que lo superó Pues gracias a las técnicas De la danza Y del teatro Con maestros Que tuvo como Mers Cunningham Pudo superar Estas dificultades De comunicación Posteriormente Él va a adoptar Un niño afro Que también es Sordomudo Con el que Después desarrollará Algunos espectáculos Y mucho De la técnica De interpretación Que va a aplicar Con Para el trabajo De los performers Entonces Esta fue una pequeña Clase Sesión muestra De mi taller De herramientas De dirección Que estoy dando Lunes y martes Para aquí Respondiendo a Sergio Aguilera Es una de las clases Que estoy dando En el taller De herramientas De perfeccionamiento De dirección De escena Y pues Es una prueba También Del streaming Con StreamYard Para la próxima sesión Que tendré Este jueves 8 de agosto Con el colectivo De titiriteros Del mar del plata Que se llama EPA Por aquí En mi página Está la imagen Para que la puedan Buscar Si es muy poquito Es una probadita Es una muestra Tendrías que estar Haberte inscrito Al taller Próximamente Voy a abrir Otro taller Entonces Si fue una probada Una degustación De una clase De las clases De dirección Que estoy dando Ok Pues de nada Ricardo Aquí estaremos Ya probé La aplicación Esta Y creo que Me está gustando Es más No se paga nada En esta aplicación Y a comparación De Zoom Creo que está más Fácil y sencillo Hacer directos Lo cual Me va a facilitar Tiempo Y esfuerzo En estar haciendo Videos Editando Y demás Mejor los voy a hacer Aquí en directo No No regalaremos trabajo Para nada Pero pues ya Aquí queda la muestra La plática del jueves No se la pierdan Es a las 7 horas De hora de Argentina Horario de México Es a las 5 de la tarde Tienen que solicitar Este Su ingreso Inscripción Al grupo EPA Del colectivo De titiriteros Por aquí Dejo la liga En mi página Pues hasta aquí Llegó este video Si parece que está mejor El streamyard Gratuito Un saludo Los espero El jueves Y previo al jueves Haré otra Clasecita Otra degustación Para seguir promocionando Esta plática Que tendré El próximo jueves Un saludo a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!